y aquí estábamos en la casita donde se puede cocinar vengan y le muestro adentro se puede caminar abierto o si es muy mal la barita puede caminar por un sol estamos camino al río del anclón todo es en las terrenas a maná para llegar al rito señores miren hay que ir caminando por aquí pasar por las tribus indígenas miren miren ahí sus marcas así que vamos a seguir ya tenemos como 15 minutos caminando y no hemos llegado todavía vamos a ver si llegamos y ya ya les mostraremos lo que podemos encontrar mientras vamos caminando vamos encontrando unos pases a la playa muy bonito como este ejemplo miren si quieres se queda aquí igual va a disfrutar miren qué belleza pero nosotros queremos llegar al río por eso seguimos miren qué belleza miren qué belleza y después de caminar un buen rato llegamos aquí al río del anclón para los que no lo conocen y estén por las terrenas este es el río del río del anclón un río completamente solo y está entre los manglares agua cristalina esto es para disfrutar esto es un completo para ellos cuando usted esté por la zona de las terrenas o del limón o de san maná des el chance de venir a playa el anclón que es aquí aquí hay un puente si usted anda con planes de no bañarse y quiere cruzar en seco hacia aquel otro lado seguir el camino pues aquí le hicieron un puentecito de palo de coco usted puede caminar abierto o si es muy malabarito puede caminar por uno solo lo va a pasar muy bien ya estamos del otro lado muy pocas personas se animan a llegar a esta zona por acá vemos dice la hija mía un águila ella dice que esos son águilas mirenla de arriba es el vueltre carroñero dominicano aquí le decimos maura laura no sé qué otro nombre más pero miren ahí ahí están se va una se pone la otra miren que chido ya se fue la sute ahí está la luna y justo aquí está el mar estos son los lugares que hay que venir a visitar y el río se ve que es fenomenal entonces hay que disfrutar de eso y no solamente quedarse ahí en la playa de las terrenas con toda la bulla todo el desorden que muchas veces se arma ahí no voy a decir que siempre porque la playa es bastante amplia pero algunas veces sí se arma el desorden vamos a bajar por el río vamos a llegar hasta la playa a ver qué podemos ver allá al final y cómo es la playa aquí en esta zona vamos para allá la playa aquí en la playa esto parece un río playa aquí es que hay que bañarse tiene su playita de arena señores yo lo que voy a hacer que como en esta parte el río no es tan profundo voy a bajar caminando aquí el agua me da en las rodillas el agua está al punto a un punto así es ¡Suscríbete! 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 nosotros y la naturaleza. ¿No estaría mal? Ya todo esto es el mar. Ya aquí se hace prácticamente agua salobre, que es agua del mar, mezclada con agua del río, la temperatura la coge más caliente que la del río, porque ya ustedes saben que el agua del mar es caliente, por eso entonces se va a hacer más caliente, miren que amplio aquí, es igual que en playa Karolima, que usted puede estar toda esta zona aquí, y es muy bajito, no está muy bueno, ahí está un poquito enojado, entonces por eso la marea está un poco más alta, y con todo y todo ya yo estoy en el medio, ustedes ven, miren la orilla allá, que yo vengo lejos de la entrada del río, y miren como me sigue dando el agua en los pies, incluso se está haciendo más bajito, yo voy entrando, y se va haciendo más bajito, ahora estoy más bajito que ayer, o sea que si usted lo que quiere es que sus hijos se puedan bañar, y usted no tener miedo de que esté muy profundo, y esas cosas, estos son los lugares, que se le pueden recomendar, que usted pueda visitar, ahí van las águilas de Hanna, por allá, y acá ya se está poniendo el sol, vamos a ver si se puede encontrar en la puesta del sol, que es algo que también es muy bonito desde aquí, pero aquí todos estos manglares, me lo impiden, no lo puedo ver, pero si entramos más, lo vamos haciendo, se puede alcanzar a ver el sol, miren, ya se ve, toda la playa de la terrena, y aquella que está por acá, el sol está acá, incluso allá, yo puedo alcanzar a ver los muchachos de Kitesurf, que están platicando, y están viendo esas cosas. Desde aquí, desde el final de Playa Anclón, en el río, me despido de ustedes, no sin antes decirles, que si les ha gustado este video, no olviden suscribirse al canal, activen las notificaciones, denle me gusta, compartan el contenido con todas las demás personas, porque recuerden que esta es la forma como podemos seguir creciendo, para seguir llevándole video a ustedes como este, que dándole gusto. Así que, yo soy Terreno Divers, y esto es Terrenero por el Mundo. ¡Pon ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!